Maratón Prisas del Mar 2023, ¿con quién hablamos? No mané Ok, venís aquí, iniciando Muy buenas tardes, yo bendiga una vez más a todos los que nos acompañan esta tarde líderes, vecinos y amigos Queremos esta tarde decir el motivo de nuestro maratón El primer motivo es por las grandes necesidades que tenemos en Prisas del Mar Estamos abandonados por los funcionarios que competen a nuestras necesidades como es agua, luz, entre otras cosas Queremos decirle que Prisas del Mar existe y que estamos aquí esperando por ello Así que le vamos a pasar con la señora Mirta Sonano, la cual es nuestra segunda abogada Sí, buenas tardes Le agradecemos a todos los vecinos, los profesores de este sector Que sean unidos, mano a mano, a usar a nuestro vecino, logre su objetivo El objetivo de nosotros es que haya luz permanente, que siga la parte de la gente Que nos pongan por favor un comando aquí en nuestra área Que todas las necesidades sean suplidas y que unirnos todos podemos Le agradecemos a todos los vecinos, a todos los que cooperaron Todos los que se han unido mano a mano con nosotros Muchas gracias Muy buenas tardes a todos del sector de acá de Prisas del Mar Le damos las gracias a los vecinos que se han unido a favor de este sector Y que la Junta de Vecinos Las Palmas es una voz Que simplemente está siendo anunciada en un lugar desierto Donde necesitamos luz, necesitamos agua, necesitamos afaltado Necesitamos cera y contene Y también necesitamos que nos muevan el lugar desmatadero Lo que se encuentra en el sector de Brisas del Mar La cual contamina nuestro ambiente, a los niños, el medio ambiente Eso le está matando con un hedor que no aguantamos Y ya hemos hecho todo tipo de cartas y recondenaciones A diferentes instituciones del Estado Y le hacemos un llamado al presidente Y a los líderes que lideran este país Acá en la ciudad de La Romana En el sector de Villahermosa Brisas del Mar Sí, buenas tardes a todos Dios bendiga Estamos de fiesta Si ustedes lo creen, yo lo creo Qué bueno En la unión está la fuerza Lo han dicho todos, ¿verdad? Presidenta del bloque de Junta de Vecinos de Cumayaza Y nosotros estamos apoyando a la Junta de Vecinos de Brisas del Mar Porque entendemos que unidos podemos lograr lo que cada uno de nosotros necesitamos en nuestras áreas De verdad, felicito a este equipo Y esperamos en el Señor que sigamos unidos Porque hay muchas cosas que hacer y aquí faltan muchas cosas Entonces, nada, yo le puedo decir éxito Y nos vamos a unir todos bajo una misma sombría Dios le bendiga La representante de la Junta de Vecinos